Hola buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo episodio de Karmaland Estoy acompañado de Willy que está viniendo hacia mi casa, ¿qué tal Willy? Pues muy bien Forgan, estoy por aquí, de hecho si te asomas lo puedes ver Oh, mírale, cómo baila, qué feliz, qué feliz Pero ¿sabes por qué vas a estar más feliz, Willy? ¿Por qué? Bueno, mira Forgan, te he contado un magma de estos, un tar de estos pequeños O sea, uno de estos bichos de aquí y me ha dado un pico con eficiencia 2 Pues muchas gracias Así son, son súper generosos la verdad Así son los bichos que hay debajo de mi casa Pues escucha, Willy, te vas a llevar una alegría porque la hermandad oscura ha conseguido el objetivo que quería ¿Ah, sí? Entra a mi casa y mira Lo siento Forgan, me han obligado a robar un diamante Te he compensado dándote hierrito Lo siento de verdad, amigo Me ha dado hierro Pero me ha robado el diamante O sea, ha tenido un dilema, yo creo, Luzu, ¿no? Ha sido en plan como, guau, me siento mal, me siento mal por robar ¿Quieres que te cuente un dato morboso? Cuéntame un dato morboso Ayer Luzu me pidió ayuda para grabar su episodio de hoy ¿Sí? Y fui con casa en el momento en el que a Marolo, Luzu se dio cuenta de que Marolo lo había secuestrado ¿Ah, sí? Estaba yo a su lado y yo diciendo, Luzu, esto no puede ser Róbaselo, rogaselo a Fargan, que vaya la casa entera Bueno, lo de Kemal, ahí te pasaste un poquito dando ideas, ¿eh? Sí, lo de Kemal, ahí te pasaste un poco Pero bueno, lo hemos conseguido El objetivo del secuestro es conseguir que Luzu fuera mala persona Y Luzu ha robado a un vecino Esto, vamos, imperdonable, Willy, imperdonable Cuando tenga... La marada oscura también te digo que es gente de... De palabra Si escucháis así como que me interrumpo Es que tengo hipo y a un mediario y no se me quita Así que hemos dicho, ¿lo grabamos esto? Sí O no grabamos Pero tú no te cortes, si tienes hipo, pues tienes hipo, ¿vale? Así que, chicos, lo que nos ha puesto Luzu es Lo siento, Fargan Me han obligado a robarte un diamante Te he compensado dándote hierrito Ahí ha intentado ser buena gente, pero ya ha hecho el mal, ¿eh? Lo siento de verdad, amigo I love you No pasa nada, Luzu No pasa nada Y nosotros cumplimos las promesas Él ha robado el diamante Nosotros le entregaremos a Manolo Pero no se lo vamos a entregar de una forma cualquiera Ni se lo vamos a entregar hoy, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, Willy Es hacer una entrega Como hacen las entregas en los secuestros reales ¿Sabes? Yo es que nunca he estado en un secuestro real La verdad es que yo tampoco Pero bueno Siempre lo mato Vamos a... Nunca lo entregas Al final siempre lo liquidas ¿Pues se escucha? Es que tengo un hipo que sale No son enuptos Es solamente que sale hipo con sonidos, ¿eh? Estoy acompañando a Willy con su hipo Con... Con Chihuacca aquí, ¿sabes? Para que estemos los dos en igualdad de condiciones Pues bueno, Willy Lo que vamos a hacer para la entrega es lo siguiente Vamos a coger unos carteles Y como Luzu ha cumplido Como Luzu ha cumplido Vamos a ponerle unos carteles en casa Diciéndole Has cumplido Nos has entregado el diamante ¿Vale? Porque lo habrá dejado supongo en casa Vamos a ver ahora que ha hecho en casa Y... Y... Le daremos unas coordenadas ¿Qué te parece? Le pondremos en un cartel unas coordenadas A las que él va a tener que ir Y estaremos nosotros esperándole Con las máscaras, lógicamente Y con el... Con el mod Creo que hay un mod Que nos quita el nombre de las cabezas ¿Vale? Nos cambiamos de ropa Nos ponemos unas máscaras Y vamos con Manolo A entregárselas A Luzu Tendremos que poner voz Que no parezca que somos nosotros En plan Luzu ¿Sabes? O cosas así Vale ¿Vale? Pues venga Vamos a coger... Pero vamos a ver si Manolo sigue vivo También te digo Ostras De hecho... De verdad, de verdad Vamos a ver... Vamos a ver si Manolo tiene vivo Sigue vivo y salimos por allí Espera, espera A la que vamos Fargan Estamos haciendo... Ya sabes que la hermandad oscura Va a ser la primera hermandad En tener... Uy Besa de encantamientos Entonces Yo ya he puesto mi parte Y no tendrías que poner la tuya Son... 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 Eh... 50 bloques de madera Sí Tengo Procesada Eh... Son... 3 por... A ver... 3 por 1 3 Por 6 18 libros 18 de cuero Perdón 18 de cuero Tengo creo también Tengo la madera Y tengo el cuero Sí, no te preocupes ¿Vale? Y caña de azúcar Eh... Hace falta 56 Ahí, caña de azúcar Ando un poco mal Porque está ahí abajo Y los slides La tienen súper controlada Eh... Pero bueno Sígueme Vamos a ver Cómo está Manolo ¿Pero vas a bajar Lo que te he pedido O te da igual? Ah, no Sí, sí Que lo quieres ya Vale, vale Toma 64 de madera De roble procesada ¿Qué más me has pedido? Eh, cuero Cuero que está por aquí 57 de cuero ¿Vale? Vale A ver, dámelo Toma 57 de cuero Y la madera Uy, este cuero Fargan Este cuero no vale Este cuero tienes que Tienes que procesarlo Tengo 39 Tengo 39 de cuero Ensangrentado Uf Ese Si quieres Luego al final Vamos a mi casa Si sobra tiempo Y lo limpiamos Te enseño Como tengo todo puesto Para limpiar Ah, vale Perfecto Muy bien Pues vale Vamos a ver Cómo está Manolo Llevo Llevo Eh, cuatro carteles Que yo creo que serán Más que suficientes Para dejarle las coordenadas A Luzu Donde tiene que ir Para rescatar a Manolo Vamos a ver Si Manolo está bien Tenemos que pensar Primero las coordenadas ¿Qué queremos quedar? ¿Vamos a la iglesia? Eh, sí Yo creo que la iglesia Es un buen lugar, eh Para quedar Y devolverle a Manolo Vale, perfecto Y además Con el mod Que nos va a quitar Los nombres No va a sospechar De que somos nosotros ¿Sabes? No, no Para nada Eh, Willy Me han atacado ¿Qué te han atacado? ¡Holo! Un creeper igual ¿En el agua? Mira todo el cristal Del techo ¡Holo, holo, holo, holo! Pues pero esto parece Una explosión, eh Esto parece una explosión De creeper, ¿no? ¿Puede ser? No No sé si de creeper o de mina No, ahora ha sido de creeper Ahora ha sido de creeper Seguramente Pero bueno Lo pagará Luzu ¿Tu cerdo lo pagará? No pagará Manolo ahora Porque ahora estoy enrabietado Claro, ahora ya Veníamos a verle Pero ahora estoy con rabia contenida ¿Me crees que Manolo está muerto? Manolo está vivo Está vivo, solo que cada vez Está más moreno, eh Le está cociendo la lava Poco a poco Menos mal que ha actuado rápido Luzu, eh Porque si no Hubiéramos tenido cerdo cocido Pues nada Vamos, Willy A ponerle los carteles Mira, esto es lo que yo hice, ¿ves? Ah, vale, vale, vale Entonces yo tengo que poner aquí En esta pared, ¿no? Y tú Claro, tú lo pones aquí enfrente si quieres Y... Y ya está bien Entonces aquí ya tenemos La mesa de encantamientos Y con esto podemos encantar Ya todos los miedos de la Armada de Oscura Vale, perfecto Y aquí Hay que decirle a Rubius Que ponga el suyo Y ya tendríamos rodeado el libro, ¿no? Exacto Así que si quieres al final Hay que dejar Hay que dejar tres huecos O sea, tengo que quitar Tengo que quitar uno más Sí Tienes que quitar esto Vale, esta pared Vale, pues la voy a dejar ya quitada ¿Vale? Para que no se lie Vale Y hay que quitar esto Para que Rubius tampoco se lie Perfecto Y solo hay que colocar los libros Tal y como están Aquí Exacto Vale, pues perfecto Vamos a buscar las coordenadas de... Uy, de la mina Si quieres Sí, vamos De la mina no De la iglesia, ¿no? De la iglesia Está cerrado Está cerrado por arriba Está cerrado por arriba No podemos subir Porque está cerrado ¿Sabes lo que sería Lechefargan? ¿El qué? Tener una zona secreta Para entrar a hermandad oscura Ah, bueno, no, claro A ver Esto lo comentamos Otro día de pasada Pero dijimos que La hermandad oscura Se iba a abrir Y va a ser una... Una taberna Una taberna Para engañar a los dioses Verdaderos Todo el mundo Va a poder entrar aquí Sin problema Ah, mira Qué buena idea Podemos salir por aquí arriba Eh... Buceando Sí, sí De eso vamos a salir por aquí Vamos a aprovechar el bug Pues dijimos que iba a ser Una taberna Y así todo el mundo Podría entrar Pero en la parte de atrás Haremos que en la de space Sí, esto huele Esto huele a explosión Claramente, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que aquí se ve Se ve todo Se ve, no sé No, son tres hijos Son tres hijos Sí, sí, sí Esto ya lo repararé luego Y ya está Mira, de hecho Mira, la entrada sería Como por aquí Como por el portal ¿Ves? La iglesia Como ha quedado, ¿no? Mira de izquierda A ver ¿Sí? Sería como por aquí la entrada Y por aquí Entra la turmundo Hacemos una escalera A la taberna oscura Vamos a llamarla, por ejemplo Como nombre Sí, la taberna oscura Se va a llamar, exacto Y ahí haremos todo Como un bar Súper guay y tal Y la parte de atrás Estará la zona de... Secreta Es verdad Que la gente pueda entrar por aquí A la taberna oscura Muy bien En cuanto más cerca del enemigo Más lejos del peligro Exacto Exacto Uy, la iglesia Qué bonita ha quedado, ¿no? Ostras Ella ha quedado preciosa, ¿eh? Tú sabes como... Como... Lo bien que va a arder esto Ahora Que está terminada Buah Bueno, bueno Bueno Un confesionario Confesionario, perdón Alabado sea el señor Oh, si está ya fiel aquí ¿Cómo? Que está ya Ah, la esta del sacerdote Bueno, bueno, bueno A ver qué tiene aquí El sacerdote Ah, y aquí te escucha Estoy deseoso de que llegue El padre Amaro A Karmaland Ha quedado preciosa la iglesia Estoy seguro que los líderes estarán muy contentos por este santuario Ten una vela Por si... Por si deseas hacer una ofrenda Una ofrenda Vale, a ver, Fargan Cuéntame tus penas A ver, pero qué Es el confesionario ¡Uy! ¡Ostras! A ver, Willy Digo, padre Padre Pero tienes que decir Ave María Purísima Ave María Purísima Sin pecado concedido No sé si eso lo dice el cura o el este Pero bueno Padre He pecado ¿Has pecado? He pecado He secuestrado A una mascota De un miembro de Karmaland No se preocupe, hijo El único pecado Es el que tengo ahí colgado ¡Asúmate! Vale, Willy Pues muy bonita ha quedado la iglesia, la verdad, eh Ha quedado espectacular, la verdad, Fargan ¿Puedes abrir la puerta de la iglesia? Sí Solo los verdaderos Solo los creyentes pueden abrirla En las coordenadas, coordenadas Vale, apunta, apunta Eh, apunto, vale Aquí, cuatro mil Ah, coordenadas, sí Apunta Cuatro mil Tres Seis Uno Dos Vale Y sesenta y ocho Vale Vale, cuatro mil Tres seis uno dos Sesenta y ocho Tres seis uno dos Es el suelo, ¿no? No, al revés No, no Cuatro mil cien, por cierto, eh Cuatro mil cien Cuatro mil cien No, la I La I es lo último Sesenta y siete Ah, vale Pues cuando le das al F3 Sale diferente, eh Ya, ya Sale siete Pero ahí en el minimapa Lo ponemos Ponemos X Y Z Y la I da igual Exacto Vale Pues muy bien Pues vamos a casa del Uzu Vamos a ver Si nos ha dado el diamante Porque en teoría el diamante No lo tiene que entregar ¿Sabes? A cambio de Manolo O sea que deberíamos ¡Ostras! Se me ha olvidado ponerme la máscara Uf Estamos actuando a la vista De todo el mundo ahora mismo No, espero Bueno, es temprano No creo que el Luzu se conecte ahora Eh, bueno Nos pillaría con las manos en la masa, eh Nos pillaría Pero vamos Que nos pillaría Ah, a ver Y yo también Conseguí el diamante A mí me lo dio Y justo después Te encontró con esto A ver, a ver ¿Qué dice? Vale Dice Aquí el diamante Quiero pactar Un momento Para el intercambio Es importante Mañana al amanecer Tras el nuevo molino De Karmaland Ah, pues mira La norma la ponemos nosotros Sí, pero ha puesto las normas Él, ha puesto las normas Él Le pondremos No Estas son Vamos a tirar todo Llego de carteles Parece esto La típica mesa Compostit De estos Que te pone Recordatorios Cada vez va a haber más carteles En la casa Vale Pues pon cuatro carteles Pon aquí más carteles Que siga por aquí Le voy a poner Por aquí Le voy a poner No Un cartel va a ser No Las normas Y no me dicen Las normas Las ponemos Nosotros No Y aquí Las normas Las Ponemos Nosotros Has cumplido Has cumplido Nos veremos En estas Coordenadas Sería más fácil decirle En la iglesia Pero mejor ponemos las coordenadas Pero queda mucho más espectacular ¿No? Las coordenadas Sí, sí, sí Vale Dime las coordenadas Dime la letra X Dos puntos Cuatro mil cien Sí Vale Z Z Dos puntos Tres mil seiscientos Doce Tres mil seiscientos Doce Y Dos puntos Ah, vale Ya está Pues ya está Venga Vale El I es la altura, ¿no? O sea que da igual, ¿no? Sí, sí Vale Perfecto Pues Willy Vamos a ver Que esté el diamante Está el diamante Perfecto Ha cumplido Está el diamante ¿Y esto qué es? ¿Qué tengo aquí? Ah, el candelabro que me han dado en la iglesia Uy, no me va a hacer que sorprenda y se quede sin casa, ¿eh? No es mármol Vale Pues perfecto Willy Pues lo que ahora tenemos que hacer simplemente es preparar a Manolo ¿Vale? Bueno, Manolo O si quieres ir a Yo es que estuve pesadito Pero si quieres ir a casa a remojar las pieles Ah, vamos a remojar las pieles Sí, sí, sí Vale Para hacerlo de los libros Es verdad, es verdad Perfecto Porque a Manolo le podemos coger en cualquier momento Y así, si hacemos tu parte de la hermandad oscura de las cestas Uy, qué mago De las estanterías Ya podríamos tener mesa de encantamientos Que justo yo acabo de subir a nivel 30 ¿Tú qué nivel eres? Yo soy nivel 1 ¿Pero qué has hecho? Morir, no parar Es un no parar Un no parar de morir La verdad Bueno, pues Si te ponéis a darle de comer a tus Bueno, a tus vacas, ¿no? Porque te las mataron Pero a cualquier otro animal que tengas Y a cocinar y demás Ya sabes Pues si no mueres Podrás encantar También ayudaría bastante ir con armadura La verdad Sí, la verdad es que ir así como despelotado No me ha ayudado mucho En esta aventura Pero bueno Pero y qué más a cuánto armadurón Tenías una armadura reluciente Yo tenía una armadura reluciente Pero Lo único bueno que tengo Son las botas Que están chetadísimas, tío Estas botas ¿Qué? ¿Están mamadísimas? Mamadísimas, eh Pero mira, escucha Que tienen Protección 4 Que es el máximo Bueno Irrompibilidad 3 Que es el máximo Bueno Y reparación O sea, son inmortales No, no, no se gastan Por eso no subes de nivel, Fargan No, no Sí que subo, sí que subo, eh Porque solo Solo absorben el nivel De O sea Absorben el nivel Solo si es que están dañados Pero como tienen irrompibilidad 3 Las cuesta mucho romperse Entonces En nada Las tengo llenas otra vez, ¿sabes? Y ya vuelvo a conseguir niveles yo ¿Seguro? A ver, rompe ¿Están rotas ahora mismo? Sí, mira Ahora están un poquito rotas Mira, Omar Omar le ha dado un tirón en el cuello El mismo Granjero Así que así es Mira, sube por aquí Ve que ahí me da el cuello Y parece que está haciendo Yo que sé Saluda al sol Con baile Entonces Aquí Tengo toda esta zona ¿Vale? Sí ¿Tienes la carne ensangrentada? No, no he cogido nada Pero si no he cogido nada Pues aquí que vamos a pasar por casa Bueno, pues mira ¿Ves? Por ejemplo Esta es Digamos que Si haces aquí Clic derecho ¿Vale? En cualquier parte Mejor aquí tengo El cerdito Y demás Sí Lo que tienes que hacer es Bueno, ¿qué te voy a decir? Darle con esto ¿Vale? Con un pedernal Eso lo sé Dejarla ensangrentada Lo sé con el pedernal Ah, vale Pues luego la metes en agua Aquí En este bloque de agua Y te la da limpia ¿Vale? Luego la metes en este bloque Y ya se pone de cuerda La cuelgas Y ya está Y a esperar Tienes que esperar unos minutos Yo esto lo he puesto Antes de ir a tu casa Y ahora si lo cogemos Pues va a estar todavía sucio Mira, ¿ves? Preparado No es el bueno Vale, vale Solo por enseñarte Tengo que cobrar Pero bueno Vale, vale Pues vendré Y lo limpiaré aquí en tu casa ¿Vale? Podemos coger si quieres Eso sí La caña de azúcar Ah, pues sí Vamos a coger la caña de azúcar Eso es importantísimo Lo que no le hemos dicho a Luzu Es Cuando encontrarnos Pero lo haremos Estaremos pendiente Para cuando se conecte ¿Sabes? Y listo Bueno O si le ponemos otro cartel Y ya está Sí, o si no le ponemos Otro cartel A el amanecer del quinto día A el amanecer del quinto día Sí, sí A la alba Mira de este O le podríamos haber puesto Si vas y no estamos Si vas y estamos Has tenido suerte Si no Pues que te den Algo así Si no te esperas ahí Si no te esperas Si no te esperas Todo el rato ahí Hasta que lleguemos A ver En realidad le dijimos 48 horas ¿Sabes? ¿Cómo corre la rata Al agua? No, es que sabe Que el agua Es inmortal ¿Cómo ha ocurrido? Han acabatardado En meterse en el agua Vale, pues toma Te doy la caña de azúcar Para que te hagas el papel Y esto lo puedes enterrar En la hermandad oscura Vale Con este libro También me ha sobrado Vale Genial Con este libro Es con el que se hacen Las librerías ¿Verdad? Sí Y la bien he dejado allí Toda la madera Que me ha entrado También la he dejado allí ¿Sabes que yo no tengo Unida mi casa Con la hermandad? Ah, pues eso Tenemos que empezar a hacerlo Yo te puedo ayudar, eh Si quieres ¿Dónde? Pero ¿Por dónde vas a hacer La entrada secreta Y todo eso? Es que, mira ¿Tienes tiempo ahora Para que te lo enseñes? Sí, sí Enseña, enseña Mira, yo he venido por aquí ¿Sí? Y aquí abajo te acuerdas Que tenía entrada mi mina, ¿no? Sí Antes de que me operasen Se me fue la mano un día Y estaba aburrida Y empecé a picar Y vacíe toda mi casa Por abajo Vale Vale, vale O sea que tendríamos Claro, le pondré las paredes Bien y bonitas Sí En un futuro Y empezaré a hacer esto Así hacia abajo Yo creo que por aquí Si sigues todo Creo que es por aquí ¿No? Sí, por aquí En un futuro Y ya está Vale, perfecto Además de Tu casa está bastante cerca Así que no te va a costar mucho ¿Sabes? Yo creo que no, eh En un episodio Lo podemos hacer fácilmente Yo creo que sí Creo que también Vale, perfecto Pues ¿Qué podemos hacer ahora, Willy? Yo le dejaría el cartel este Porque si no Es que va a decir Vale No se va a enterar No se va a enterar Vale ¿Cuándo decimos? Está Dame una L Si te fijas, eh ¿Sabes lo que me encantaría? Tirarle el árbol encima Estoy a la leche, eh Pero no se puede Eh, sí que se puede Pero que parece que te está animando ¿Verdad? En plan Este no será Este que te lo ha puesto Luzu Por eso está dando una L ¿Sabes? Sí, yo creo que está Te ha hecho una mano Que veo que te está costando, eh Sí, porque No tengo hacha ¡Ojo! ¡Mano, mano, 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 mano! Uy Pues ahora va a tener el cuello y la espalda, eh Zunga Vale, pues Vamos a dejarle el otro cartel Que no tengo carteles Pero le robamos algo de madera a Luzu ¿Sabes? Bueno, quitamos el cartel de morir Aquí diamantes Forma así Ya está Ah, eso es verdad Quitamos uno de sus carteles ¿Y qué le podemos decir para que capte Cuando vamos a estar ahí nosotros en la iglesia? Eh, al amanecer Y ya está Al amanecer del tercer día, ¿no? Como Como Jesucristo Cuando resucitó Al tercer día Exacto Él sabrá Cuando No, ahora Sí, cuando que amanezca Y entre Pues ya está O con la primera luna roja ¿Qué te parece? Igual Igual que estamos todos en el servidor Y estamos esperando aquí Tres luna Tres años Tres años a que sea luna roja Es verdad, es verdad Es que no sale No sale mucho la luna roja, eh La verdad Claro Vale, pues le decimos Y una luna roja se nos puede liar Bueno, Manolo puede que Puede terminar En pedacitos Con la luna roja Sería bastante divertido La verdad Oye, que contento estoy De que Luthus Eh, haya hecho algo mal, eh Esa es la hermandad, eh Como somos como el demonio ¿Sabes? Yo No crees que deberíamos De castigarle por Por hacer algo mal ¿Tú no lo crees? Yo creo que un pequeño castigo Estaría bien, Willy Yo creo que un pequeño castigo Estaría bien A ver Voy a quitar esto Este cartel Voy Y le decimos Sabrás el momento ¿O qué le ponemos? La verdad es que Eh, no Yo le ponía más bien Ve a la iglesia todos los días Hasta que nos encuentres ¿Sabes? Y así le hacemos que vaya A la iglesia No, eh, sí Eh A suerte de estar Por la mañana A primera Eh, cuando salga el sol Cuando salga el sol, ¿no? Con las primeras luces Con los primeros rayos de luz No, no, no Espera, espera Para, para ¿No será mejor Atardecer? Porque así lo podemos llevar ¿Sabes? Lo podemos llevar Y sin embargo Si lo tenemos que llevar al amanecer Va a estar todo lleno de zombies Vale, entonces ¿Qué decimos? ¿Al amanecer? Con el último rayo de sol Con el último rayo de sol ¿Sí? Del día Con el último rayo de sol Del día ¿Sí? Espera la llegada O espera Espera Esperanos Esperanos Vale Hecho Esta Que bien Que bien Vale Le hemos puesto No, las normas Las ponemos nosotros Has cumplido Nos vemos en estas coordenadas Con el último rayo de sol Del día Esperanos Muy bien Ya está Pues que bien, ¿no? Sí Sí, sí, ya está Ya está Si es que está Está hecho Ya está Ahora lo que pasa Ahora lo que tenemos que hacer Es cuando él se conecte ¿Sabes? Cuando veamos Luzu se ha conectado En ese momento Nos ponemos las máscaras Nos cambiamos de ropa ¿Sabes? Sí Y rápidamente traemos A este ¿Qué te parece si subimos Voy quitando los cristales Para que luego no se nos líe Y tengamos un acceso rápido Al cerdo A Manolo ¿Cómo lo subirías tú? Eh, nada Vamos a subirlo a mi casa Y ya se queda en casa Que de ahí lo podemos sacar Más fácilmente ¿Sabes? Pero eso no es para involucrar Y tu casa tiene cristales No, no, no En la zona secreta de mi casa Ah, vale Detrás del cuadro ¿Sabes? Vale, vale, vale Y desde ahí ya lo sacamos Y es mucho más rápido No, por ahí no vamos a poder sacarle ¿Eh? ¿Por qué? Uy ¿Por qué no? Porque vamos a tener que hacer Un Un butrón o algo así Desde tu zona de De ¿Cómo se llama? Donde te han roto Donde te han roto Pues por ahí, ¿sabes? Llevar nuestra viviencia Desde ahí Sí, porque no podemos subirle Ya que Si le subimos Le damos subir Desde donde estás tú ¿Sabes? No puedes subir las escaleras Que llegan a tu Si puedes Si puedes Los cerros Suben escaleras Claro No, no, no No suben Pero con la cuérdate Le subes ¿Sí? Venga, vamos a probar Esto va a ser Sí, sí Acuérdate como Acuérdate como La dejamos colgando Y le subimos De tu agujero De la lava Porque puse agua Bueno, puedes poner agua Desde arriba también ¿No? Vale Yo creo que Yo creo que puede subir ¿Eh? Y sin agua Puede subir Vale, vale, vale Sin agua puede subir Vale, pues Entramos por aquí abajo ¿No? Ya que vamos a buscar Ah, pues sí, sí No me he acordado Que estaba roto La verdad Al final Al final va a ser mejor Dejarlo roto Porque nos está haciendo Un pavor y todo Vale Con restante además Vale, tengo Tengo la cuerda Así que Oh, no tengo el remove No tengo el remove, tío Ah, perfecto Buah, que efectividad ¿Eh? Yo llevo todo, Fargan Vale, perfecto Pues vamos por aquí Dame el remove Quito todos los cristales Y le sacamos A ver Vale, perfecto Con romper En realidad con romper estos dos Y sacarle ahora rápidamente ¿Sabes? No tengo que romper todo Vale, toma el remover A ver Pasa Vale, perfecto Quitamos este Quitamos este Quitamos este No, 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 no Bueno, Fargan Bueno, Fargan Qué cerquita Ha estado, Manolo Roto Si le llevo a romper Los dos cristales De donde estaba En lugar de los dos Que roto Quita todo Quita todo Quita todo menos el suelo Vale Y lo dejamos aquí Bueno, lo recojo Y lo dejo en el cofre Para que tengamos ya Reforzado para un futuro Sí Pillalo en el cofre Y este suelo lo dejamos Que haya constancia de ¿Tú no has cogido ninguno? Puede que uno A ver Toma uno Oh, Fargan ¿Y esto? ¿El qué? Oh, perfecto ¿Te queda alguna? Pues dame la otra más Bueno, no, no Da igual Y vamos por aquí Vale, vamos Pero qué guay Estaba esta máscara de bandido ¿No? Sí, sí Seré tu amante Bandido Bandido Corazón 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 No me puedo reír Porque me duele la nariz No puedes mover el labio de arriba Ah, vale, vale A ver No se nos ahoga, ¿no? Si pasa por el agua Que sí Le siento que esto No tendríamos que estar haciéndolo Yo ya te lo he dicho Yo lo dejaría incluso aquí encerrado Y luego Para sacarle de aquí Picaría Mira, picaría por aquí Recto así Que no se nos ahoga Que no se nos puede ahogar Yo picaría Fran, Fran Yo picaría por aquí Mira No, no, no Por ahí no Por ahí no Por ahí no No hay agua ni nada Que da directamente arriba Kármala Y estaríamos aquí Aquí arriba y ya está Ah, vale, vale, vale Vamos a comprobar ¿Y le metemos por mi otra casa? No, sacamos por aquí Y tapamos Vale, sácale Pero los cerdos se ahogan entonces Se ahoga y además Que no vamos a poder subirle Por las carrerillas de mano Mira, si estamos aquí A tres bloques Estamos aquí, mira Vale Mira, ya está En tu casa Perfecto Pero vamos a dejarle Vamos a dejarle abajo Vamos a dejarlo aquí encerrado No, no, no Que le meto en la habitación secreta Mira, mano, lo ven No me gusta nada ¿Cómo va a acabar esto, Fargan? No, no Si ya ha cruzado en el río Que es lo más peligroso Porque hay turbulencias en el río Si, las turbulencias del río Ostras, la lava Cuidado, Manolo Por Dios Cuidado, Manolo Como te vayan paseando a Manolo Por mitad de Karmaland Claro, sin máscara, tío Ya estoy en casa Ya estoy en casa Tranquilo Ah, encima que estoy en casa Te metías ¿Por qué no ha pasado, Manolo, tío? Vamos, Manolo Vale Ven Vale Le llevamos a la habitación secreta Le dejamos ahí Y cuando Luzu se conecte Es cuando le llevamos a la iglesia ¿Qué ha pasado? No va El... El... Uy, 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 uy Fargan ¿Qué ha pasado? A ver Roca desde ahí atrás Sí, a veces se buguea, tío A veces se buguea No, es que si activa desde los dos lados Pues se buguea Pues chicos Hasta aquí el episodio de hoy Está todo preparado para la entrega de Manolo Vamos a ver cómo sale todo esto Eh, tenemos que mirar lo del mod De quitarnos nuestros nombres, ¿vale? Lo miraremos para podernos quitar Y nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Silencio Y no a los ratatopos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Adiós